Amanecen durmiendo en Los Andenes los usuarios que requieren solicitar citas médicas en el puesto de salud del barrio El Danubio. Aseguran los afectados que solo reparten cierta cantidad de fichos. Pues la situación acá es que para uno hacerse a una cita tiene que venirse de las 9 de la noche. Hay gente de las 9 de la noche y le dan la cita. Imagínense, yo vine a las 3 de la mañana y ya era la 20. Y me dieron la cita para el jueves. Se te imagina donde llegue, como le dijera yo. O sea, la excusa de ellos ahí es de que porque la gente saca cita y no vienen a la cita. Esa problemática según los ciudadanos al parecer es de nunca acabar. Adultos mayores, mujeres con menores de edad y mujeres embarazadas deben pasar por la misma situación. Urgencia, ay Dios mío eso ni hable, urgencia es terrible acá, terrible. Aquí viene usted y a veces hay una o dos personas esperando y uno dice, venga, hace como 20 minutos estoy aquí y no llaman a nadie y usted entra y no hay nadie. Y adentro están las funcionarias ahí jugando con el celular. Juegan es con la salud de la gente acá y así no es. A la tercera edad le están dando 5 fichos. A las mujeres embarazadas 5 fichos. Esta es la hora y ya no hay fichos para la tercera edad. La cita ontológica nada más la dan lunes y jueves. Piden a los entes competentes una solución. Yo no creo que nos digan a ver qué hay que hacer o a dónde hay que ir o con quién hay que hablar para que solucionen este problema. Este panorama, según los ciudadanos, se ve en los diferentes puestos de salud de la ciudad.